El día que nació mi hijo fue un 24 de junio de 1984 a las 9 y 25 Ahora todo es alegría, por eso canto a este vallenato El homenaje a Andrés Mauricio, así es mi hijo, por eso canto Andrés Mauricio lo llaman todos, porque es tan lindo como su madre Es parrandero, le gusta el baile, porque el sabor lo lleva en la sangre Por eso siempre le cantaré a mi pequeño Andrés Mauricio Porque es orgullo de mis ancestros, porque es la raza de los Bolívar Mis ilusiones es ver en él, cumplirse todo lo que he soñado Mi viejo nunca lo conoció, aunque reflejo de su templanza Andrés Mauricio lo llaman todos, porque es tan lindo como su mamá Es parrandero, le gusta el baile, porque el sabor lo lleva en la sangre Andrés Mauricio lo llaman todos, porque es tan lindo como su mamá Es parrandero, le gusta el baile, porque el sabor lo lleva en la sangre Andrés Mauricio lo llaman todos, porque es tan lindo como su mamá